Cuando la pobreza abunda, la gente es capaz de vender su propia esencia Por un trozo de pan, es irrelevante en sus cabezas y no habrá después Lo importante es saciar el hambre del hoy A cosa de esperanzas que son desplazadas por miserias Lo importante es buscar una solución temporal Sacrificando los sueños que quieren realizar Y el mañana, qué importa, el futuro se escondió De la mente que se conformó, de la mente que sus ideales entregó Cuando la pobreza abunda, la gente es capaz de vender su propia dignidad Por un trozo de pan, es irrelevante en sus cabezas y no habrá después Lo importante es buscar una solución temporal Sacrificando los sueños que quieren realizar Lo importante es obtener las cosas sin el mayor esfuerzo Perdiéndose el derecho a la superación personal Y el mañana, qué importa, el futuro se escondió De la mente que se conformó, de la mente que sus ideales entregó No hay necesidad de esperar por alguien más Para poder solucionar los problemas Porque adaptarse a un sistema que haga Olvidarte de ti mismo Con un espejismo, con un espejismo De un tal nombre socialismo Y el mañana, qué importa, el futuro se escondió De la mente que se conformó, de la mente que sus ideales entregó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!